¿Qué personaje del equipo de Kazuma tiene madera para un spin-off? Aqua es interesante, pero no le veo potencial para una serie o película. A lo sumo podría tener una o tres ovas. Su función como diosa es sentarse, juzgar armas y ya. Lo máximo que podría interesar de ella es el cómo consiguió un culto de locos o su rivalidad con Eris. Pero no le veo potencial para extender estos elementos en una serie de dos episodios. Darkness por su parte sería una serie de un episodio y listo. La realeza en Konosuba no es particularmente interesante, especialmente viniendo de alguien que nunca tuvo amigos, es masoquista, tiene como aliada a la diosa Eris sin darse cuenta y su punto de inflexión fue ir a Axel y conocer a Kazuma. Por lo tanto, Darkness es de lejos el personaje menos interesante, narrativamente hablando, para un spin-off. Luego tenemos a Megumin, la loca de las explosiones. Megumin es el personaje más normal para un spin-off. Ella proviene de una misteriosa aldea que ya dejó buenas impresiones en el anime. Hay personajes de su pasado interesantes y a diferencia de sus compañeros, ella podría tener una historia de por qué decidió aprender sobre magia explosiva y cómo llegó a Axel de manera creíble. Es por eso que se le dio un spin-off en el papel y luego un spin-off en el anime. ¿Qué podría salir mal? Eso es justo lo que veremos hoy. En el spin-off de Megumin conoceremos un poco más del pasado de esta niña, su afición por la magia explosiva y cómo emprendería un viaje hacia el reino de Axel, donde el destino le tendría deparado un equipo con el cual viviría extrañas e irreverentes aventuras. Lo digo desde ya, el spin-off de Konosuba me resultó decepcionante, olvidable y hasta cierto punto detestable. ¿Por qué? Pues porque involucionó a Megumin en lugar de darle base para la versión de Konosuba que conocemos. Vamos por partes, ¿ok? La historia estructuralmente está ok. Megumin conoce a una chica que le inculcaría el arte de la magia explosiva, ella apostaría todo por dominar esta magia y con la misma ir a Axel a conocer a sus compañeros por obra y gracia del destino y una vidente de su aldea. Pero durante los primeros 5 capítulos, Megumin solo está abusando de Yunyun. Esto es molesto e injustificado y un ejemplo es la escena de las ligas y la araña que ocurre solo porque a Megumin le molestó ver a Yunyun con amigas. Esto no funciona tan bien como en Konosuba, donde la personalidad de Megumin se complementaba muy bien con la personalidad de Kazuma. Esto solo hizo del primer acto un espectáculo de sueño y sufrimiento. Pues aquí la relación de Megumin con Yunyun es extraña. Yunyun intenta entablar amistad con Megumin en más de una ocasión, pero Megumin siempre le dice que no la necesita. Sin embargo, 5 minutos después, vemos que siente envidia por Yunyun al hacer equipo con Funifura y Dodonko u otros personajes. Es difícil determinar si Megumin y Yunyun son amigas o no, cosa que no pasaba en Konosuba donde estaba más que evidenciada su chistosa rivalidad. Repito, el comportamiento de Megumin funciona solo en Konosuba porque teníamos a cierto personaje que o bien ocasionaba el chiste, o bien lo remantaba con un comentario. Aquí no hay dicho personaje y de hecho, no hay alguno que lo reemplace y cuando lo hay, este no dura mucho. Y así veremos a Megumin en casi toda la serie. Lo peor es que la historia no explora al resto de personajes y lugares de la aldea de los demonios carmesí. La primera parte del spin-off es olvidable. Hubiese sido increíble que aquí se aborden otros tipos de magia del agrado de Megumin y que ella se anime a intentar usarlos para darle más potencia a su motivación por usar la magia explosiva en el capítulo 5. O aunque sea continuar con la subtrama de Bukorori y su waifu inalcanzable. Lo único que se puede rescatar de esta primera parte. Esto solo hizo que el anime se sintiera repetitivo y que se pierda el interés. Por mi parte, después del capítulo 5 decidí verme otros animes y retomarlo luego. Cosa que conseguí y volví a hacer cuando terminó su doblaje latino. Y se bien y ya sabrán el porqué. Ir lento no es malo. En animes de misterio, acción o terror. En animes de comedia e isekai como Konosuba, esto es pecado. Y miren que yo me vi Kokoku, Furigong y Noir. Terminamos este suplicio enfatizando la ausencia de música resaltante más allá de una o de las composiciones de Konosuba. La falta de identidad del spin-off ya que por momentos dependió mucho de las referencias a la serie original y el poco tiempo en pantalla de Junjun durante los primeros episodios. Mi querida Junjun, lamento burlarme de ti en Isekai Quartet. Tú merecías un spin-off, pues salvaste la primera parte del anime. Y aprovecho en decir esto mientras tenga la percepción de la realidad completamente alterada. Ahora viene lo chido. Si bien Junjun y Bukorori salvaron el anime en sus primeros 5 episodios, no fueron los únicos. Los villanos aquí brillaron en todo sentido de la palabra. Arnes y la gargola esa me parecieron mil veces mejor que Limo Asesino. Y es que mientras este solo tenía como motivación envenenar las fuentes termales de los loquitos del culto de Aqua por el simple hecho de estar acosándolo para unirse a este culto, tanto Arnes como la gargola tenían motivaciones más notorias como buscar a su reina Volbach, Chomuzuke para los amigos. No lo consiguen y lo que es peor, los humanos los atacan sin razón alguna, pese a que sus intenciones no eran malas. Arnes fue la más perjudicada, ya que se llevó todas las pifias por culpa de Megumin y el padre ese del culto de Aqua, quien dicho sea de paso fue el mejor personaje de la segunda parte. Luego tenemos a la monjita que se obsesionó con Megumin y ojalá volvamos a ver a este personaje en la serie original, ya que me parece un complemento idóneo para Aqua. ¡Rayos! Ella podría reemplazar a Aqua y ni en cuenta nos daríamos. Todo esto ocurre después del capítulo 5 y ya para el capítulo 9 viene lo mejor, ya que nuestros héroes fueron invocados ayudando a Megumin en el proceso y vendría un sinfín de referencias, cosa que ya mencioné le resta originalidad y esencia al spin-off. Pero bueno, viendo lo que le hicieron a Megumin en la primera parte, haré una excepción. Amé volver a escuchar a Kazuma, Aqua, Darkness y de Yappa a Whis. Estas referencias dan un breve indicio de cómo eran nuestros héroes tras bambalinas. Por ejemplo, Kazuma y Aqua tenían otros trabajos, Darkness ya tenía equipo con Eris y Whis iba de mal en peor con su negocio. Terminaré mencionando que la comedia a partir del capítulo 5 al 12 se potenció considerablemente. Junjun más o menos creció como personaje y Megumin perdió algo de protagonismo al ser un personaje de apoyo y no protagónico conforme conocía a otros personajes. No diré nada de la animación ni del opening ni ending ya que sigue siendo Konosuba. Estos aspectos para nuestra suerte mantuvieron su esencia a duras penas pero lo hicieron. Y miren que cambiaron otra vez de estudio. Si creías que el spin-off de Megumin sería malo para la franquicia pues... Tú tenías razón. Demorar 5 episodios para ponerse interesante es pecado en animes de comedia. Hacer más castrosa a Megumin solo funciona si tienes al equipo completo. Pero afortunadamente el anime supo redireccionarse y potenciar sus chistes en la segunda parte. Dándonos villanos memorables y quizá más desarrollados que los de la franquicia original. Un poquito más. Con todo lo dicho le doy al spin-off un 4. No pienso aumentar la nota ya que siento que el spin-off pudo dar más. Pero se quedó a deber y mucho. Afortunadamente el doblaje latino maquilló estas falencias en la medida de lo posible. No es lo suficiente como para darle un 5 pero sí como para mantener el mínimo necesario en el canal. Para no ser considerado un fracaso. De hecho les recomiendo ver el anime con doblaje latino. Sé que les encantará y más por algunas libertades que se tomaron. No obstante no quiero que se queden con mi crítica. Quiero leer las suyas. Dejen en comentarios sus opiniones respecto al anime. Creen que fue decepcionante o fue una obra maestra. Dejen sus argumentos en comentarios que yo los leeré con gusto. Y si de casualidad van a dejarme comentarios de odio, insultos o pifias. Les adelanto que su premio será el veto del canal. Sin más me despido. Muchas gracias por ver el video. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.